Nuestro Teatro Materón, algunos alcanzamos a ver películas mexicanas de Capulina, del Santo de Tarzán y veníamos al Teatro Materón. Después de varios años, este teatro es un sueño para los palmiranos gracias a la gestión del alcalde de Palmira, Ritter López. Centro Cultural Guillermo Barney Materón, para que lo disfrutemos aquí en Palmira. Después de muchos años, esta obra del Centro Cultural Guillermo Barney Materón es una realidad en el municipio de Palmira, en la administración de nuestro alcalde, José Ritter López Peña. Palmira ha ganado un lugar muy importante en cultura. Gracias al evento Palmira Oportunidades, que se llevó a cabo en el Centro Cultural, sirvió para dar a conocer que la obra del Teatro Materón es una realidad hoy en Palmira. Con grandes y cómodos espacios, este lugar está destinado para que la comunidad los disfruten en los diferentes eventos culturales. Este centro cultural, que es uno de los centros culturales más importantes del país y que cualquier municipio, incluyendo las ciudades capitales, no sea el lujo de tener, pues vamos a hacer este evento, el primero de este tipo en este centro cultural y que de una vez por todas abre las puertas a la ciudadanía palmirana para que parta en dos definitivamente la historia de la cultura en la ciudad. Los empresarios asistentes al evento resaltaron la gestión de la administración municipal por brindar a la comunidad espacios tan importantes para la cultura del municipio, además de ser una de las mejores estructuras del país. Estoy gratamente sorprendido por el teatro, realmente haberlo visto en las condiciones anteriores y verlo como está hoy totalmente remodelado. Realmente felicito a la administración por este tipo de, digamos, de iniciativas. ¿Habías conocido antes el teatro? ¿Cómo estaba? Había pasado al frente, no había entrado, pero sí, obviamente es un teatro totalmente renovado. De verdad que está muy bien y con unas condiciones impecables para cualquier tipo de evento, ya sea de corte empresarial o de tipo cultural. Está muy, muy, muy bonito. Está muy bien organizado. Es completamente nuevo. Una buena capacidad, al parecer. ¿No? Excelente. Realmente un orgullo, palmirano. Estudié aquí mi secundaria y mi primaria. Muy, muy impresionado, muy lindo el centro y espero que lo sigamos aprovechando mucho. Muchos eventos culturales y académicos a nivel local, regional, nacional e internacional se llevarán a cabo aquí, en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón. Palmira avanza en cultura.